Hola, soy Silvina Mendiondo, quiero felicitar a la Malarro, esta escuela querida, por sus jóvenes 60 años y felicitar también a los docentes, a los estudiantes que van a realizar la Usina del Arte en este nuevo contexto en forma virtual por su constancia y su pasión. Quiero contarles también que desde lo personal estoy muy contenta porque mi hija Lucrecia se recibe también este año dando su tecina en forma virtual. Bueno, espero que podamos festejar pronto, les mando un abrazo.